bienvenido a un nuevo vídeo de guías s words aquí von richtofen muy buenas hoy continuamos con nuestros vídeos dedicados al nuevo rpg de acción de buyware este anthem cuyo lanzamiento el día 22 de febrero marca un inicio para algo que bueno la compañía buyware nos asegura que tiene que ser un largo recorrido sobre todo para aquellas personas que están interesadas en esas largas relaciones con los videojuegos sobre todo lógicamente a partir del momento en el que empiezan a jugar con amigos y empiezan a bueno pues a comprometerse con el desarrollo de los personajes etcétera en principio 11 meses ese tipo de juego eso que los anglosajones llaman como un looter shooter es decir un juego de acción basado en los bueno el desarrollo la progresión en este caso de nuestras alabardas esos exotrajes con los que nos desplazamos de un lugar a otro en el mapa y además somos capaces de ir mejorando sus componentes sus armas y demás para tener cada vez más poder en un círculo bueno algunos dirían que vicios otros dirían que virtuoso pero en todo caso cargado de aventuras y además con la promesa de la compañía de no dejar en todo momento de alimentar ese ciclo en principio el bueno este stream en vivo que hemos tenido la ocasión de bueno de contemplar el día 20 apenas dos días antes del lanzamiento como digo el día 22 con los desarrolladores de anthem nos ha traído una serie de noticias acerca precisamente de ese futuro pero que muchos esperan que sea como digo una un largo camino por recorrer como muchos juegos de este tipo los principios pueden ser más o menos accidentados duros etcétera pero la gracia está en saber si esto tendrá recorrido y si los contenidos que vayan llegando con el tiempo anthem serán suficientes para mantener una comunidad de jugadores viva sana y que de alguna forma bueno pues esté satisfecha con el trabajo realizado por valleware y evidentemente con la adquisición del título en primer lugar hay que recordar que el parche del día 1 es eso que se llama el parche del día 1 parche de salida ya estaba disponible incluso pues un par de días antes también del acceso a total del lanzamiento mundial de acuerdo así que no vamos a hablar de esos de ese parche en este vídeo de hecho hay otro más en el canal en la lista dedicada a los vídeos de anthem en el que hablamos específicamente de ese de ese tema vale una cosa así que tenemos que mencionar respecto a la guía que hemos publicado sobre la misión de las cuatro tumbas de los legionarios y en aquel momento decíamos que la apertura de cofres era un poco bueno o era bastante fastidiosa puesto que era necesario que tú abrieras directamente los 15 cofres como uno más de los tantos desafíos que hay que realizar en esa misión y que por tanto tenías que tratar de hacerlo tú solo en la acción libre y tal bueno pues precisamente con este parche del día 1 se ha solucionado ese tema y que sepas que la apertura de un cofre por cualquier persona del grupo con el que estés jugando siempre que no estés lejos también te va a contar a ti así que yo creo que eso era importante remarcarlo nada más empezar en este vídeo más cosas que comentaban los desarrolladores en el stream en relación con los escudos de los snipers ya sabéis que viene a ser un algo así como un dolor que darles el escudo antes de poder desatacar comentan que en principio parece que si se les ha bajado un poquito de la pila del escudo pero también nos dan un par de recomendaciones por ejemplo nos dicen que los ataques eléctricos tienen un 50 por ciento de bonus de año contra esos escudos y los ataques de hielo un 25 por ciento no está mal así que ya sabes podría ser una pista suficiente como para lidiar mejor que nuestros snipers además nos dicen que estos enemigos no van a poder disparar a través del propio escudo del tormenta lo cual tampoco está nada más y en todo caso el ranger va a recibir también a un incremento del daño de su habilidad enfocada a la destrucción de escudos desde 225 a 300 en el daño base lo cual no está nada mal por lo que se refiere a las tiendas de los estéticos esos buenos gestos armaduras vinilos etcétera nos dicen que lo que pretenden es que la actualización se produzca cada muy pocos días con productos nuevos y además con bueno pues los destacados que veis en las tiendas de los materiales que están en fortarsis nos sirvan un poco para como escaparate principal por decirlo así de la tienda pero como digo ellos destacan la bueno la voluntad de renovar como digo esos materiales cada muy pocos días no respecto a la gestión de la muerte es algo que muchos jugadores también se han quejado mucho evidentemente ya se han dado cuenta de que falta un modo espectador no además no hay avisos al resto del grupo para saber cuándo un uno de los miembros ha quedado desactivado y tal y realmente dicen que lo están trabajando entienden que es muy mejorable y también se comprometen a darle una vuelta no de hecho todo todas las las informaciones que nos estaban dando en este stream tenían como punto de partida el hecho de que pudieran o pudiéramos encontrar mejoras en las próximas semanas no hablan de meses sino quizás en unas pocas semanas íbamos a encontrar nuevos parches en antes lógicamente y es normal que hay que esperar que esto sea así para ir mejorando todos estos temas además nos dicen que a corto plazo no se va a esperar que vayan a añadir habilidades definitivas nuevas pero sí que tienen la intención de añadir nuevas habilidades de apoyo también como digo en ese plazo de algunas semanas cuando digo habilidades de apoyo sabéis que cada uno de los exotrajes tienen un par de habilidades de apoyo nada más hoy en día como por ejemplo pues no sé en el caso del coloso ese escudo protector que previne los disparos a distancia de los enemigos o bien elegir ese grito de guerra que te permita atraer la atención es decir coger el agro de los enemigos pues bien ellos dicen que en breve sí que veremos ampliados las posibilidades para elegir en ese en ese hueco de los componentes de apoyo por respecto con respecto a los temas relacionados con la comunicación ya sabéis que no hay un chat de texto en ansem solamente hay y no está mal voz ip evidentemente pero nos dicen que es por temas legales parece ser que en eeuu hay una nueva legislación relacionada con eso que se llama la accesibilidad es decir el hecho de que personas con ciertas discapacidades puedan acceder a los contenidos sin problemas y por lo visto esos chat van a afectar a todos los nuevos títulos que vayan saliendo en el año 2019 evidentemente no sé a partir de qué fecha pero nos decían que no es tan fácil como simplemente poner y quitar el chat sino que hacen falta ciertos mecanismos que garanticen que otras personas con discapacidad puedan por ejemplo traducir de voz a texto los mensajes en ese caso evidentemente puede haber otro tipo de alternativas y en el propio stream se estaban mencionando posibilidades parecidas a esa nueva interfaz que ha propuesto precisamente a Apex Legends respecto al marcado de enemigos y las facultades tan fáciles de comunicación con el resto del equipo para coordinarse así que bueno no sé si van a trabajar en ese sentido pero evidentemente lo ponían como ejemplo como algo de las cosas que se pueden llegar a hacer Mike Campbell también habló sobre la forma en la que Ansem se ha construido sobre la base de una plataforma que permite en el futuro adicionar contenido de forma fluida y yo creo que esa es la parte más interesante que nos puede proporcionar Ansem a los jugadores en el futuro algo que a ellos les permita pues generar eventos nuevos tramas de la historia nuevos espacios en el mapa que nos permitan también recorrer más espacios en nuestras aventuras y demás yo creo que esa parte es muy importante y es más ya sabéis que están anunciados algunos de los contenidos en eso que llaman el acto primero para el mes de marzo con algunas actualizaciones creo que en concreto tres que nos permitirán en el futuro ir disfrutando de nuevos contenidos en Ansem por muy rápido que vayamos consumiendo todo lo que nos tiene que ofrecer ya desde el día del lanzamiento además precisamente nos están asegurando que quieren añadir una nueva forma de conseguir los jugadores más estéticos precisamente a través de los cofres de los baluartes además pensando que la recompensa que podamos encontrar es decir vinilos gestos poses de victoria o poses de aterrizaje también ascuas materiales de fabricación no sólo serán para la persona que encuentre el cofre sino para toda la parte para todo el grupo que esté jugando en ese momento y la forma en la que lo quieren proporcionar es mediante la la utilización de unas llaves especiales que permitan abrir esos cofres de estética de estética no como se van a conseguir esas llaves pues parece ser que a través de los desafíos diarios es decir de alguna forma tú entrarías en Ansem mirarías cuáles son los desafíos que tocan para ese día y si los cumple recibirías una llave que a su vez podrías utilizar al entrar en uno de los baluartes para poder conseguir al final si se completa la misión con éxito la apertura de uno de esos cofres estéticos y cómo funciona como digo para todo el grupo con que una sola persona del grupo tenga una de las llaves todos los demás se verán beneficiados de la consecución de esos estéticos algo realmente interesante además también fueron preguntados por la gente que estaba asistiendo el stream sobre la rejugabilidad de las misiones sobre todo las de la historia principales que son más desafiantes porque la verdad es que ahora mismo no está muy bien resuelto el tema evidentemente siempre podrías empezar a jugar desde el principio con un nuevo piloto pero eso no tiene muchísimo sentido y parece ser que sí que a corto plazo se plantean precisamente el añadir todas esas misiones de lo que llaman ellos el camino crítico lo que yo llamo las misiones de la historia las misiones principales de la historia en un modo de misión legendaria algo a lo que evidentemente todos estamos acostumbrados en otros juegos de tal forma que en el endgame en el juego final podamos a voluntad repetir esas misiones pero eso sí con grandes dificultades añadidas en el sentido de encontrar por ejemplo grupos de enemigos que no estaban en las misiones originales con más vida combinaciones de personajes que nos lo pongan todo mucho más difícil y demás de hecho lo que están planteando para todo lo que es el endgame más allá del nivel 30 pues dicen que serán contenidos que en un nivel de dificultad creciente pues irían desde las expediciones libres con eventos dinámicos cada vez más complicados pasando por contratos contratos legendarios misiones legendarias estas justo de las que estábamos hablando hace un momento y lógicamente esos baluartes o esas mazmorras de dificultad alta el contenido más desafiante de ansem y además en esos seis niveles de dificultad como sabes cuando empiezas ansem tienes tres niveles de dificultad pues algo así como fácil normal y difícil y a partir del nivel 30 desbloqueas tres niveles de dificultad maestro adicionales el maestro 1 el maestro 2 y el maestro 3 que te pueden poner las cosas realmente excepcionalmente difíciles pero eso sí prometiendo recompensas de mejor calidad respecto a ese acto 1 que te decía hace un momento que tiene que llegan el mes de marzo quizá la semana que viene sin más tardar nos llegue más información nosotros en guías gs wars estaremos muy atentos para poder traer al canal toda esa información a medida que vaya llegando y desde luego también os aseguro que están muy centrados en el balance y la corrección de errores de cara sobre todo a bueno pues proporcionar una experiencia más fluida más allá del lanzamiento hasta aquí todo lo que he podido o he sido capaz de entender de ese stream las notas que he ido tomando la verdad es que fue un rato bastante agradable creo que se lo pasaron muy bien con el bueno pues el con el gameplay que estáis viendo aquí de fondo de partida precisamente es el que estaban jugando ellos mientras conversaban bastante bastante interesante como veis salieron piezas de todo tipo de realiza prácticamente yo creo que es la primera vez que veo algunos loot de nivel de realiza maestro y como digo esto yo creo que resume bastante bien todo el stream que pudimos contemplar el otro día no que más podemos decir sobre el futuro cercano de ansem pues como estás viendo en el gráfico de pantalla ya en el mes de marzo está prevista la llegada del acto 1 llamado ecos de realidad que como ves en la parte inferior que consta de tres actualizaciones nada menos está que dice un mundo en evolución aquella llama aquella otra que dice unidos más fuertes y por último el cataclismo todo ello como ves estará salpicado de nuevos eventos mejoras en lo que llaman la calidad de vida de la experiencia de usuario nuevas recompensas un sistema de progresión expandido un nuevo baluarte la llegada nada menos que de clanes y también líder boards y nuevas misiones junto con esos eventos llamados el cataclismo precisamente en las últimas horas valleware ha publicado en la página oficial de ansem algunos detalles más sobre estas próximas actualizaciones este acto número uno esos ecos de la realidad nos están diciendo en la página inglesa o más bien la página en inglés porque en español todavía no han actualizado esta información que evidentemente a lo largo de las próximas actualizaciones como decíamos antes pues irán mejorando todas esas cuestiones de calidad de vida de mejora de experiencia de usuario habrá nuevas recompensas incluyendo aquellas que van a tener un impacto en esas monedas de oro que te van a permitir comprar estéticos en la tienda también habrá nuevos desafíos diarios semanales y mensuales y además habrá por fin una actualización de la tienda de próspero en cuanto a los cosméticos pero fijaos aquí empieza un poquito más la información sobre esas actualizaciones que decíamos antes evidentemente a lo largo de febrero ya tenemos previstos algunos eventos nuevos pero es en marzo cuando por fin llegan estos nuevos contenidos como ves nuevos cofres del baluarte elisio me vais a perder un poquito las traducciones porque evidentemente no tenemos todavía esa información traducida al español también los ítems de recompensa y sobre todo lo más interesante interesante la fase primera de las misiones legendarias que ya sabéis que nos prometen bueno pues nuevas nuevos contenidos de nivel de historia y además muy buenas recompensas además habrá otra serie de nuevos eventos en el modo de juego de expedición libre pero fijaos que donde dice que está bloqueado en el córtex significa que no nos quieren dar más información supongo que porque pretenden ir desvelando contenido a medida que se vaya sucediendo el tiempo y no ya tan pronto así que evidentemente habrá algún otro tipo de de eventos que son ya conocidos al menos desde el mes de febrero en el momento en el que estamos esos eventos también tienen que empezar se irán repitiendo a lo largo del mes de marzo evidentemente pero habrá algunos nuevos como estos dos como veis aquí que como digo todavía están bloqueados y no tenemos más información fijaos que ya es en abril cuando empezamos a observar una mejora casi desde el punto de vista de funcionalidad y no sólo de contenido para abril tenemos ese sistema de progresión expandido maestro tenemos también como estás viendo aquí además de más eventos en el modo de expedición libre la fase 2 de las misiones legendarias un nuevo baluarte aquí lo tenéis este de sanken ya veremos cómo cómo se traduce y además tenemos lógicamente algunas novedades muy muy interesantes que a mí me interesan muchísimo como son estos líder boards y la llegada de los clanes así que ya lo sabéis habrá que esperar por tanto al mes de abril por lo que se refiere a mayo empieza el cataclismo evidentemente aquí nos dan todavía menos información sabemos que tenemos nuevas recompensas lógicamente pero como veis las misiones del cataclismo y los eventos del modo de juego libre pues están también bloqueados en el córtex bueno pues ojalá que os haya entretenido y sobre todo informado este vídeo en los comentarios del mismo esperamos vuestras ideas vuestras opiniones que os está pareciendo ansem que esperáis de ello en el futuro si este tipo de mejoras en el contenido y todo lo que tiene que llegar os parece suficiente para manteneros pegados a la pantalla ya los amigos cuando a este nuevo rpg de acción de bioware o evidentemente cualquier otro tipo de opinión que queráis compartir con nosotros y con el resto de los suscriptores como siempre agradeceros muchísimo el tiempo que habéis pasado con nosotros esperamos que os haya gustado si es así dejanos un like y si es la primera vez que pasas por el canal suscríbete para saber cuando traemos unas guías como ésta sobre anthem sobre fornes ahora del mundo o sobre cualquier otro juego sabes que también vamos a jugar de división 2 en cuanto salga muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por el rato que nos habéis dedicado esperamos veros muy pronto en un siguiente vídeo hasta siempre en un próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.